Un poco de... es la sección de gameplays todos los viernes. Activa las notificaciones para que jamás te lo pierdas. Ir de excursión. Ok, el juego consiste en que nos vamos de excursión. ¡Qué padre, oye! Empieza el juego. ¡Yay! Mundo extraño. Ok. ¡Hijo de tostada! ¡No! ¡Ahí vamos a ir a la Rueda de la Fortuna! ¡Ya basta! ¡De estupideces! ¡Ey! ¡Está bonito! ¿Qué chingados? Ok, es ahora o nunca. ¡Chingue su perro bomba madre! ¿Dónde estás, hijo de la chingada? ¿Verdad que te engañé? A ver, por acá arriba. ¡Oh, oh, oh! ¡Tápate! ¡Tápate! ¡Tápate, tápate, tápate, tápate! ¡No existo, no existo, no existo, no existo, no existo, no existo! ¡Oh, oh, oh! ¡Por Dios, tengo miedo! ¡Veca! ¡No mami! ¡Se comió a Veca! Oigan, está bien bonito. Está bien bonito. ¡Sí! Ok, ¿ahora qué tendremos que hacer? Miren, una cámara nos está viendo. Les voy a mostrar mis calzones. ¡Saqué premio! ¡No! ¡Y ahora hay uno verde! ¡Ay, qué bonito! Está todo hon. ¡Te amo! ¡Uy! Madres, 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 madres. Me encerré. Lo siento, lo siento, lo siento. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón. Les gané el casillero. Lo siento, lo siento. ¡No mames, no mames! Perdón, les gané el casillero. Perdón, perdón, perdón. ¡No, manteca! Bueno, vamos, Juan. ¡Manteca! ¡Sigues viva! ¡Ay, Dios! ¡Ahí vienen los dos! ¡Ya valió, madres, entonces, eh! ¡Manteca! Mira. ¡Aquí está Green! ¡No Manchester! ¡Lo está azotando contra el piso! ¡Pelunita! ¡No mames, cómo se lo azota! ¡Imbécil, te crees muy gracioso! ¡Lía! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Eh, eh, eh! ¡Cieguito! ¡Mi compa es cieguito! ¡Mi compa es cieguito! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay algo atrás de nosotros! ¡Hay algo atrás de nosotros! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me dio miedo! ¡Me dio miedo! ¡Me dio miedo! ¡Me dio miedo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Guácala! 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 ¡Ahí viene, eh! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Guácala! ¡Qué horrible! ¡Está bien feo! ¡Ven, vamos, Gabito! ¡Vamos! ¡Gabito! 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 ¿Dónde estás, Arizona? ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No! ¡Gabó! ¡Gabó! ¡No sé! ¡Gabó! ¡Gabó! ¡Te quiero mucho! ¡No te quiero mucho! Oye, ¿y este verdecín? Mi compa el chiquito Es más, le voy a bailar Vean, le voy a bailar Y ni se va a dar cuenta ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Eh! 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 Mucho, mucho más tarde! ¡Tengo miedo! ¡Gachate, Gabito! ¡Gabito, escóndete! Va a pasar por aquí Yo lo sé ¡Aquí está, güey! Tengo mucho miedo ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ni te asomes! ¡Ni te asomes! ¡Gabó! Tienes muchos huevos De ir para allá ¡No, ya se regreso! No, no los tiene Como si tú vas, yo voy No los tiene por qué dar miedo Es un estúpido juego ¡Cuidado con tus patas! ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? No te voy a dejar pasar, Gabó No te voy a dejar pasar Don't pop the balloons Gabo, por favor No pises los globos ¡Ah, Gabó! Pero qué imbécil Gabo, ayúdame No, ayúdame ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo me lo emergué! ¡No! Gabo, corre ¡Gabó, corre! ¡Gabó, corre! ¡Ay! ¿Se apachucó? ¡No! ¡Se apachurró! ¡Gabó, lo logramos! ¡Gabó! ¡Bien! Comenta qué juego te gustaría ver el próximo viernes Deja tu like ¡Gabó, logramos! ¡Gabó, logramos! ¡Gabó, logramos!